de las últimas semanas hemos visto un aumento progresivo de los accidentes de tránsito en el país. ¿Qué está pasando? Vamos a conversar en estos momentos con Osiris Gratacos. Ella es presidenta de la Fundación Educación Vial. Bienvenida a las pantallas de FTV. Gracias, Ramses. Buenas tardes. ¿Buenas? Señor Osiris, ¿qué está pasando en el país con el tema de los siniestros de tránsito? Porque están en constante aumento. Bueno, la situación de la seguridad vial respecto a los accidentes de tránsito es algo que nos debe preocupar a todos. Es un tema que realmente es interinstitucional, pero también intersectorial y debe preocuparnos a la sociedad civil en general, a empresarios y obviamente a las instituciones de gobierno. Tomando en cuenta lo que usted está señalando, señor Osiris, hemos visto que en muchas ocasiones quienes están conduciendo o detrás de un volante son jóvenes. Se está dando este fenómeno en las carreteras del país. ¿Usted cree que hace falta hacer reglamentaciones que sean más estrictas para los conductores? Claro, es que de hecho lo que son las normas y las leyes de tránsito tienen que actualizarse cada cierto tiempo porque esta es un tema que evoluciona. Sin embargo, sí tendríamos que enfocarnos o llamar la atención sobre las personas que, por un lado, el adulto que decide facilitarle un vehículo a un menor porque es una tremenda responsabilidad y de hecho vemos que hasta los adultos nos gusta tomar buenas decisiones en la carretera. Así que de una persona joven que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento pleno, ni el expertise que se desarrolla después de un tiempo, obviamente se convierte prácticamente en un factor de riesgo en la carretera. Y sí, tendríamos que trabajar el tema de las normas, la actualización de los sistemas que tenemos actualmente y hacer las mejores recomendaciones de llevar ese diálogo respecto a la seguridad vial con la gente joven para que consideren, primero, que es supremamente importante y conocer las normas de tránsito, respetarlas y ser supremamente empáticos con otros usuarios de la vía como los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Señor Osiris, por ejemplo, en países de Europa hay mucho respeto por el peatón y el peatón también tiene mucho respeto por las señalizaciones de tránsito. Ejemplo, se respeta mucho el tema de cruzar por las hebras, de respetar los semáforos y lo mismo hacen los conductores. En Panamá vemos que en ocasiones, y es un punto de ejemplo, en la 5 de mayo se puede poner un semáforo en rojo y las personas siguen cruzando. Esto sería tema de educación vial de parte y parte. Bueno, la 5 de mayo yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos en Panamá de lo que puede ser el caos si no hacemos las cosas bien. Ahora, tengo que hablar de las tendencias en el mundo que han sido un ejercicio que en esos países que han trabajado en la seguridad vial, por ejemplo, la visión cero, el sistema seguro y otras tendencias. Y una de las cosas que más se impulsa, aparte de obviamente de ser facilitadores de conocimiento de cómo comportarnos como peatones, pasajeros o conductores, obviamente está la infraestructura. Los que diseñan y construyen la vía tienen también una gran responsabilidad porque sabemos que siendo el ser humano falible, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, somos emotivos. Tendríamos entonces que forzar las buenas conductas a través de la infraestructura. Y otro elemento también que se habla mucho en estos sistemas es el vehículo más seguro. Es decir, que vehículos que tengan tendencias de tecnología ADAS o de asistencia al conductor, que son tecnologías que permiten tener sonares, radares, autofrenado, alertas de puntos ciegos, alertas de salida del carril. La tecnología de la industria de la industria se ha volcado para evitar que el ser humano siga cometiendo errores y por ende verse involucrados en accidentes de tránsito y por ende padecer las consecuencias que esto representa. Entonces creo que tendríamos que enfocar mucho el trabajo de todos hacia ese tipo de tendencias. La infraestructura y obviamente el vehículo seguro, entre otros elementos también que se desarrollen. Para finalizar, me gustaría que pueda dejarle un mensaje no solo a los conductores, sino también a los peatones, señora Osiris. Claro que sí. Bueno, yo creo que desde la Fundación de Educación Vial tendríamos que recomendar primero que no despreciemos la información, que es valiosa. Hay que conocer las normas de tránsito para hacer el mejor rol que podamos en la calle, ya sea que trabajes en una empresa o seas una persona de la sociedad civil que se desplaza. Pero lo otro que tenemos que pedir encarecidamente es ser mucho más empáticos en las vías y ser considerados sobre todo con los usuarios vulnerables. Tenemos que entender que el que va en un vehículo, en un habitáculo cerrado, que va cómodamente sentado, que no está expuesto en el clima, ni a la infraestructura hostil, ni a la actitud de otros conductores, sino que pues tiene una enorme responsabilidad porque un vehículo te puede estar pesando 8 toneladas o 18 toneladas. Entonces el que va expuesto es el peatón. Y el peatón es esa persona que camina perfectamente, pero también es una persona que va en silla de ruedas, en andadera, con muletas o con alguna asistencia. Entonces obviamente tenemos que ser empáticos con ellos porque son los más vulnerables y los que más se dificultan en desplazarse a lo largo de la vía hasta llegar a su destino. El clima también los afecta. Entonces tendríamos que ser mucho más empáticos y considerados unos con otros. Allá afuera esto no se trata de una guerra, no es una batalla de espacios, es tratar de desplazarnos de forma armoniosa y respetándonos unos con otros para que todos lleguemos al mismo destino importante que tenemos cada uno de nosotros en las vías públicas o privadas. Le agradecemos a Osiris Gratacos de la Fundación Educación Vial por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Es momento de continuar con más informaciones.